Y cambiamos de fotógrafo, mirenlo, miren la cámara, ese es Marcelo Bouticet, vino a traernos la torta de Elena Vilar por un lado, y por el otro sacarnos fotos, Gachi. Qué hermoso tenerlo, Marce, qué hermoso tenerlo. Qué linda compañía, tu cal le decimos nosotros, por sus atributos entre otras cosas. Bueno, señoras y señores, vamos a la última nota de este programa, ¿le parece? Perdí mi celular esta semana, Marce, yo estaba contenta de haberlo perdido porque yo estoy muy desconforme con el servicio, Marce. Tener un celular en este momento, como funcionan las empresas, es igual que tenerlo perdido. Así que, bueno, la cuestión es que el sábado anterior, hubo una movida muy importante, una jornada de protesta contra el mal servicio de los celulares y contra el aumento que se viene dentro de muy poquito tiempo. Ay, que yo ni me enteré, por suerte, y ahora... Menos mal, menos mal, bueno, fíjese lo que dice la gente. Enviado especial, Daniel Martínez. En los próximos 30 días, las empresas telefónicas van a producir un nuevo aumento este año. Exijamos mejor calidad y mejores precios. Les estoy pidiendo que me acompañen con su firma para lograr el pronto tratamiento en el Congreso de la Nación de dos proyectos de mi autoría. Emergencia telefónica en todo el territorio nacional, como así también convertir la telefonía móvil e internet en servicios públicos. Exijamos a las empresas telefónicas mejor calidad y mejores precios. Bueno, estamos en la vía pública, como lo hacemos siempre, tratando de estar cerca de la gente para explicarles cuál es el trabajo, en este caso, que estamos llevando adelante. En los próximos 30 días, las telefónicas van a producir en la República Argentina un nuevo aumento. Este aumento va a ser de entre un 10 y un 36% con la misma calidad de servicio. Pésima. Se modifican solamente las tarifas en la República Argentina. Y nosotros venimos trabajando en el ámbito del Congreso de la Nación, donde se debe resolver esta cuestión, con dos proyectos de ley de mi autoría. Uno, que establece la emergencia telefónica. Frente a los precios que tenemos y a la calidad de servicio, creemos que es inminente la emergencia. Y esta emergencia consta en que las empresas, en el término de un año, hagan las inversiones que tienen que hacer para devolvernos en calidad de servicio lo que nosotros pagamos. Que los que nos facturan, paguemos por ese término, el 50% y que también el gobierno venda la tecnología que las empresas necesitan. Y la otra, que es una ley de fondo que es la más importante, convertir a la telefonía móvil e internet en servicios públicos. Es decir, que los usuarios, el Estado, tengamos capacidad de opinar. Por ejemplo, si fuera servicio público, en este caso estaríamos pidiendo una audiencia pública o estarían las empresas obligadas a una audiencia pública. Que es el instituto a donde opina el usuario. Por eso creemos que es tan importante seguir trabajando en este sentido y lograr en el Congreso de la Nación la aprobación de estas leyes. Frente al pésimo servicio y el abuso que las empresas ejercen sobre nosotros. ¿Qué opinas del servicio? La verdad que es más o menos poco satisfactorio lo que son los servicios habitualmente con las empresas. Generalmente tengo personal, así que muchísimo inconveniente con la empresa. Tanto a la hora de subir las tarifas y más que nada el servicio es pobre, muy pobre el que tienen. Y generalmente sí, que no se puede mandar mensaje, no se puede llamar continuamente ese. Se corta, no llegan los mensajes. Y encima que anda más aumento otra vez. ¿De qué empresa? Personal. Tenemos chicos discapacitados, ¿viste? Y queremos llamar a una ambulancia, a lo que sea, y no te da la señal. En el lugar que estamos no te da la señal. ¿En qué lugar estás? Estamos en la era del 2900 casi, pasando soberanía y es imposible la señal. Mi hija tiene personal, mi marido tiene movistad y yo movistad y tengo claro en cosas. Pero todas las veces me corta, cuando yo llamo con el fijo claro que dice, agarra y me corta. Y tengo que volver, se le prende hasta el celular, se apaga por la señal. En este momento la telefonía celular personal es una porquería, discúlpeme la impresión, pero cada vez nosotros los usuarios nos sentimos avasallados. Uno llama para hacer reclamo y no te atiende mal, malísimamente mal. Y ojalá con esta firma que está juntando el diputado Maldonado, logremos todo el pueblo que nos escuche, porque la verdad que es una vergüenza. ¡Gracias! Y que diga que estoy diciendo la verdad y que les estoy mostrando algunos de los modelos que tiene Óptica Gamundi, Marce. Jamás la tomaría para el churro. ¿No? ¿Nunca? Para mí siempre fue una cosa seria. Una cosa sobre todo. Bueno, recuerden, Bedia 228 es la versión de Óptica Gamundi. El arte de hacer ver bien. Bueno, nos vamos hasta la próxima semana cuando volvamos con mucho más de la otra mirada. Volverá el doctorche. Anticipándonos y preparándonos para saludar a la mamá en su día. Si vuelve el doctor Novo, tenemos dos columnistas, los doctores José Andrés Novo y Sergio Entúnez. Exactamente, la señora es la conductora del programa, se llama Gachi López. Cameraman y editor Daniel Martínez. Es conductor de La Otra Mirada, Marcelo Gato Prado Lima. Todos juntos, estamos aquí en Canal 9, La Imagen del Nordeste. Y lo dejamos que sigan disfrutando. De la programación. Que la pasen lindo. Chao, chao, los queremos un momento. Chao.